...de esa ley, que la apoyen con www.unaleiparatodos.com Y también en la página nuestra, en la página web de Galicia Bilingüe, también entran y ya pueden ahí enganchar. Y también vamos a sacar impresos en papel para los que no utilizan internet, que puedan también firmar. Bueno, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Como creo que todos tenemos sentido común, podemos intercambiar impresiones de todo tipo. El tener dos idiomas es una riqueza cultural, es una riqueza que no debemos perder. Pero vamos a puntualizar lo siguiente. La Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado. Tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y entonces las demás lenguas son cooficiales. Es decir, que no hay guerra entre ellas. Se deben de emplear las dos, ambas. A la señora Helio, Helio Rico, le quiero decir lo siguiente. Galicia no es una nación. Precisamente me parece que es en el artículo 2 de la Constitución. Dice que la Constitución se fundamenta en la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Queda dicho, hay autonomías, hay regiones, pero nación hay una que es la española. Y miren ustedes, en los tiempos remotos resulta que había unas 100 tribus en España, mal comunicadas, que andaban a golpes, etc. Hasta que llegó la dominación romana y nos llegó la religión, la lengua y el derecho. El castellano, lo que llamamos el castellano, el español, lo hemos hecho entre todos. No lo han hecho los castellanos, ni a nadie se le ha impuesto. Y les voy a demostrar, por último, un detalle importantísimo. Cuando fuimos invadidos por los otomanos, resulta que la única vez en la historia que no han conseguido quedarse fue en España. ¿Por qué? Porque ya estábamos unidos por ese legado que nos han dejado los romanos. Nada más. Buenas noches. Muchísimas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. No estoy de acuerdo. Los romanos dejaron o latín, a religión, tampoco no la dejaron os romanos que adoraban a moitos dioses, como os gregos e como os exicios. O cristianismo veu da man de algunos soldados romanos que chegaron aquí empezó, pero bueno, as persecucións dos cristianos foron notables en Roma. Entonces, los romanos y los gregos tenían multitud de deuses. Aquí en Galicia también se adoraba a natureza y no hubo ningún problema con los romanos en la religión. Hubo, después, posiblemente con el cristianismo, con los partidarios de la religión más naturalista y de más libertad que tenían los habitantes de Gallaecia. Pero Galicia no tenía ningún idioma de romanos, ni se construíu aquí o castellán. Construíuse o alego porque era a Gallaecia. Non abarcaba solamente o que hoy Galicia, senón parte de Portugal, Astorga. O sea, as fronteiras non son as que son ahora. Pero ahora mismo, lo que sí que está claro es lo que yo antes también te decía, es la Constitución dice lo que dice. A Constitución ahora acaban de transformar, acaban de transformar de golpe y de súpito entre o PSOE y o PP y no nos pedieron permiso. Entonces, seguramente que non son as tablas da ley de Moisés, nin é algo sagrado. Eu non estou de acordo con ese artículo da Constitución que obliga ao deber o español. Eu non estou de acordo, claro. Penso que se temos dos idiomas... ¿Te imaginas que se llegase a dar el caso que puede ocurrir perfectamente de un español nacido, por ejemplo, más congadas? No, o bueno, o ferrol, o sea, pero que realmente que se hubiese inmerso absolutamente en esa otra lengua cooficial y que no hable español. Eu teño moitos emigrantes, conocidos moitos emigrantes en Cataluña que non tuveron ningún problema. Teño moitos conocidos emigrantes en Bilbao, porque eran as ciudades industriales y hacia donde emigraban no século XX os galegos. Tampouco tiberon ningún problema, e máis, moitos deles quedaronse ali, son habitantes de Cataluña e de Bascongadas. E, honra, já, tiberamos os seus privilexios tanto de fiscais como de servicios sociais. E, claro, claro, pero todo empeza por a dignidade de un povo. Me perdonáis un segundo, tenemos outra llamada. Por favor, nos respetar. Unha llamadita máis. Elia, hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Conforme lo que acaba de decir una señora, una de las señoras, que no sé exactamente el nombre, que en la Seguridad Social solamente emplean el gallego, tiene razón. Tengo un hijo que fue a una, a hacerse un análisis, y llegó allí y le dijeron que tenía que ir en ayunas, no lo sabían. Entonces le dijeron, es que lo tiene usted escrito aquí, ¿no lo ve? Él se asúñe. Hijo y le dijeron, bueno, es que ya que me falan a mí por fastidiar, sí, señoras. Ha nacido en Ferrol. Es un ferrolano de pro. Es una persona educada, estudiada, y no sabía lo que era Sassoon. Entonces, no tiene por qué tener que aprender gallego, si no quiere aprender gallego. Si quiere, lo puede hacer. Pero si no quiere, no nos pueden imponer en la Seguridad Social que tengamos que aprender gallego o que entender gallego. Yo llevo viviendo muchos años en Galicia. Quiero a Galicia más que a nadie. No soy gallega, pero cuando me preguntan fuera qué soy, contesto que gallega. Pero esta imposición terrible que tenemos ahora del gallego, no me parece bien. No me parece bien porque, entre otras cosas, lo encuentro una pérdida de tiempo y sobre todo para los niños que salen de Galicia y no les sirve para nada. Para nada. Se pueden emplear el tiempo en estudiar algo que les resulte más útil. Y después el que quiera aprender gallego lo aprende. Y tiene que haber clases, o tendría que haber clases, digamos que elegibles para que el que quiera estudiar gallego quiera, pero el que no, no tienen. No hay por qué estudiar gallego si no se quiere. Y no hay por qué. Y de entrada, yo conozco gente que tiene que venir a Galicia, o que querría venir a Galicia, destinada, y no viene, y no soy mujer de marino, aclaro, pero no vienen destinados a Galicia funcionarios, o marinos que también son funcionarios. Porque a los niños les obligan a estudiar gallego y lo que hacen es obligarles a estudiar más y a que les resulte más difícil que a los otros. O sea, que están en desigualdad de condiciones. Y no quiero decir nada más esto. Quiero a Galicia. Soy gallega por encima de todo. Pero que me parece muy mal la imposición. Pues muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. Y es que hay una cosa de más que quiero destacar aquí, que es lo que yo creo que ha hecho mucho daño a la lengua gallega en vuestra defensa. ¿Cómo le engasaría daño a español? Vamos a ver, es que habéis querido casi como presentar como gallegos de segunda a los gallegos que son castellano hablantes. Cuando son igual de gallegos, unos que otros. No tiene que ser, no tiene, ¿por qué? Sí, señor. Falar galego es falar a lengua que creó un colectivo, un colectivo de gente que vive en Galicia. Entonces, quien fala galego es más galego que quien no nos fala, porque representa a identidad de Galicia. Yo no estoy de acuerdo, den de logo, de que aquí en Galicia se es una imposición falar galego. En un estado de acuerdo, que esa imposición que vosotros decides que perjudicó a galego, no perjudicará tanto a español que se impuso. Elia, me perdonas un momento, pero nosotros tenemos grandes gallegos que han llevado a Galicia, que han hecho de Galicia algo universal. Y, por ejemplo, Camilo José Cela, por ejemplo, Ramón María del Valle Inclán, por ejemplo, Doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester, por ejemplo, la grandísima Rosalía. ¿Por qué Rosalía solamente una parte mínima de su producción es en gallego? Porque no tenía publicación. Y ahora tenemos una llamada. Elia, Lu, ahora me dices. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que, bueno, a gente que no sabe o que es asun, voy de prononcerá o muy culta noncerá, porque si vive aquí, o normal sería que os aupera. Eso primero. O segundo, me parece que a gente que no tivo a oportunidade de estudiar o idioma galego na escola, como é o caso de algunas das que están ahí no programa de esta noite, eu creo que o mellor, pues, en unha escola como pode ser a Compañía de María, naqueles anos, que había francés, non se podía elixir inglés ou francés, sino que era o francés única e exclusivamente, pues, alguna tamén das que está desaí, posiblemente estudiaste eso en inglés por la vosa conta, e o millón no mos molentes... E o millón no mos molentes... E o millón no mos molentes...